Presidente, hace unos días, cambiando de tema, usted presentó una propuesta para resolver la problemática de la presa El Zapotillo, que está en construcción en los altos de Jalisco y dicha propuesta plantea dejar la cortinilla de la presa a 80 metros. Con esto no se inundarían los poblados de Acacico, Palmarejo y Temacapulín y al mismo tiempo se estaría logrando abastecer de agua a los altos de Jalisco y a la área metropolitana de Guadalajara. Esta propuesta ha sido bien vista por algunos expertos y pobladores de la zona. Sin embargo, no todos piensan de la misma manera. Tal es el caso del gobernador de Guanajuato, que declaró que si León, Guanajuato no tiene acceso al agua de esta presa, él dejaría de abastecer con el agua de la presa El Solís al lago de Chapala, ya que existe un decreto presidencial que data de 1995, en el que se establece que el agua del Río Verde, donde se encuentra esta presa El Zapotillo, debe ser para ambos estados. Esta declaración, presidente, es preocupante, no solamente porque busca perjudicar a millones de jaliscienses que viven en el área metropolitana de Guadalajara, sino porque deja al descubierto una problemática que se vive en muchas partes de la República, la escasez del agua producto del acaparamiento de grupos políticos y empresariales, como en el caso de Guanajuato, ya que esta presa se realizó gracias a las presiones de Vicente Fox, que buscaban abastecer de agua a sus cuates. El agua es un recurso básico y esencial para la vida, donde la construcción de las obras hidráulicas, la distribución del agua, debe priorizarse o ser destinada a consumo doméstico, pero tristemente, por el amparo de gobiernos anteriores, se ha tergiversado el uso del agua y se ha amparado la explotación del vital líquido, al grado que las empresas mineras, automotrices, ganaderas, refresqueras, embotelladoras, se hacen del agua sin la mínima planeación, hacen uso de presas, deductos que fueron invertidos con dinero público, dando como justificación que generan empleos. Pero así como estas empresas se aprovechan del vital líquido, están obligadas a ser sustentables, a tener que reutilizar y sanear las aguas y hasta el momento, pues esto no se cumple. Presidente, ¿qué opina usted sobre la postura del gobernador de Guanajuato? Y preguntarle si tiene algún plan para terminar con estos abusos cometidos por las empresas que se han aprovechado del agua y no benefician al pueblo, porque no tienen un sentido social, no ayudan al desarrollo de las comunidades en las que ellos se encuentran, pagan en muchas ocasiones salarios muy bajos y muchas veces buscan evitar el pago de los impuestos y al final los que perdemos somos todos. Pues mire, hay que buscar el acuerdo. Ya fue un avance el que la presa pueda terminarse y funcionar. Ya no son 105 metros de cortina, son 80 metros, pero con eso se tiene agua suficiente para Jalisco y no se inundan los pueblos. Entonces, sí fue una salida, una opción para no dejar ahí tirada una inversión de seis mil millones de pesos. Tenemos que buscar la forma de ayudar a Guanajuato para que tengan agua, pero no se puede de la presa Zapotillo. Ya es imposible, porque se tendrían que inundar tres pueblos y la gente no quiere eso. Entonces, están ellos dispuestos, esa es la información que tengo, a permitir que se continúe la construcción con el compromiso de que no se van a inundar y que se tenga la presa a 80 metros de altura. Yo creo que eso es lo mejor. En el caso de Guanajuato, no vamos nosotros a caer en ninguna polémica, lo que me preocupa de Guanajuato, lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad, porque es mucho y no está actuando bien el gobierno, en particular la fiscalía, que lleva mucho tiempo y siguen los crímenes. Y es un problema que se dejó crecer y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre. Yo tengo muy presente que en la elección precisamente del 2006 de Guanajuato le dieron a Felipe Calderón 300 mil votos falsos. ¿Dónde los obtuvieron? ¿Cómo? Pues sólo con arreglos abajo. Eso sólo con la delincuencia. Miren el fin de semana lo que pasó de homicidios, viernes, sábado y domingo, este fin de semana, a ver si lo tenemos. Esto es lo que me preocupa y a esto es a lo que exhorto al gobernador, respetuoso de su autonomía, de su soberanía, pero esto es lo que debe de atender en beneficio de la población de Guanajuato. Nosotros estamos haciendo todo, pero no contamos con apoyo y lleva mucho tiempo el fiscal y no hay resultados. Miren, viernes 55, homicidios en el país, sábado 77 y ayer 84. En los tres días 32 homicidios en Guanajuato. Tres días. 15 por ciento de todos los homicidios del fin de semana del país. Entonces, este es el tema. Desde luego lo del agua vamos a apoyar para que se tengan otras fuentes de abasto, pero no polemizar, vamos a buscar la forma de resolver. ada. se . $akkvia. $kv $kv $3 ия. $kv ¡Suscríbete al canal!